al dirigente destacado de esta temporada en la decimoséptima entrega de los premios Alumni a ver quién se lleva el premio en la máxima categoría del fútbol argentino. Directivo, dirigente destacado, Alumni de esta temporada, Daniel Angelisi. ¡Fuerte aplauso! Daniel Angelisi, actual presidente de Boca Junior y vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, nuevamente aquí agradecerle a todos los componentes de los clubes que han votado, a todos los compañeros presidentes de la Superliga, la verdad que se está haciendo un trabajo que sabemos con mucho esfuerzo vamos mejorando año tras año. Agradecer a la Asociación del Fútbol Argentino, a nuestro presidente Chiquitapia, también por todo el apoyo que le da a la Primera División. Agradecer la presencia de estos dos grandes campeones que tenemos del Pátol en el 78, del Cabezón Ruggeri del 86, a todos los árbitros que están aquí presentes. Vuelvo a repetir, es muy lindo, muy placentero poder estar en una reunión, en una fiesta con todas las personas que hacemos el fútbol argentino. Lo comparto seguramente con todos mis compañeros de comisión directiva, así que muchas gracias y nos vemos. ¡Fuerte aplauso, Daniel Angelisi! ¡Uno de los premios más importantes! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.